de la decimosexta Feria del Libro. Es un honor para mí presentar tanto a nuestra titular, la doctora Rosario Luis Gutiérrez, como a nuestra invitada, la cual nos va a hacer favor nuestra directora de presentar. Gracias. Hola, buenos días. Buenas tardes a todos. Qué bueno que estén aquí porque van a tener una experiencia excelente de ver a Julieta Fierro en persona. Ella es la científica más famosa de México. Ella es la divulgadora de la ciencia más importante del país y de muchas regiones del mundo. Me da muchísimo gusto que estén en la facultad. Me da una pena enorme que se la pierdan muchos, pero qué bueno que ustedes vinieron. Julieta trabaja en el Instituto de Asonomía y es astrónoma. Primero estudió física en la UNAM, después hizo un doctorado, una maestría en astronomía. Y bueno, tiene una experiencia enorme, sobre todo en divulgación de la ciencia, aunque ha hecho aportaciones también ella a la astronomía, pero fundamentalmente su trabajo es divulgar. Ella quiere que la gente entienda qué es la ciencia, que la gente conozca las cuestiones elementales de la ciencia. No, la astronomía también hay una devolución. O sea, ella tiene una cultura científica muy amplia y por eso para mí es un honor presentarle. Me da mucho gusto que tengas a tu facultad, a donde estudiaste. No nos tocó aquí, nos tocó al otro lado, pero en nuestra facultad todavía. Muchísimas gracias Julieta por hablar con los jóvenes. ¿Puedes presentar el libro? Sí, eso me pidieron. Sí. Es que ella seguramente va a hablar de más temas, por eso digo, pero ahora va a estar presentando el libro. Gracias. Este libro de Ligert de Gortari es importantísimo, es La ciencia y la historia de México. Ligert de Gortari fue un gran filósofo. Su apellido ahora no es tan querido en México por su sobrino, pero él fue un gran filósofo. Él escribió esta primera aproximación en México de qué se estaba haciendo, qué se ha hecho en México sobre la ciencia. Es un tema fundamental. Entender, como científicos, cómo surge la ciencia en México. Cuando se empieza a hacer ciencia, cómo se desarrolla, cuándo se hace institucional, etc. Y él eso es lo que hace. Tratar de entender hasta cuando él escribió cómo se había desarrollado la ciencia mexicana. Es un libro básico para todos los que hacemos historia de la ciencia y yo creo que también es un libro básico para todos los científicos que entiendan cómo estaba su país, cómo se fundó aquí la ciencia, cuándo se fundó. Después, a ver, cuándo se fundó la facultad de ciencia, por ejemplo. Son cosas que cualquier científico de esta facultad debería conocer. Y me da entonces un enorme gusto que Julieta, además de platicarles de los temas que ella considere, les va a hablar de este libro. Muchas gracias, Julieta. Tienes la palabra. ¿Quieres hablar desde aquí o te quiero dar como tú quieras? Porque a veces baila y yo no sé qué voy a hacer ahora. No puedo bailar. Ya está el problema de espalda. Qué frustración, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Necesitas dos globos. Es que sin globo no hay plática. Si alguien no tira el globo, por favor, levante la mano. Necesitan al menos dos globos para poder seguir esta conversación. Bueno, pues, efectivamente, me invitaron a presentar este libro, que se llama La ciencia en la historia de México, de la grupa de Eli de Bortana. Bueno, antes que nada, le agradezco muchísimo a la Facultad de Ciencias por haberme invitado. Como nos dijo la doctora Ruiz, para mí es extraordinario estar aquí. Es mi escuela. La universidad me ha dado todo en la vida. Educación de altísima calidad, trabajo, amigos, amigos, amores, un montón de satisfacciones. Así es que, pues, mi vida ha sido la más. Y espero que ustedes disfruten muchísimo su estancia en esta facultad y aprovechen todas las oportunidades que les da. Gracias. Eli de Bortana, como decía la doctora Ruiz, fue un gran pensador mexicano. Bueno, era filósofo, ingeniero, y le gustaba el conocimiento universal. Y este libro, básicamente lo que es, es una enciclopedia de la ciencia, de lo que él dice que es la ciencia en México, desde la época prehistórica hasta los 1950, más o menos. Y cuando me invitaron a presentarlo, pues, me dio muchísimo gusto, porque yo de niña era mala lectora, de por reconocerme, me gustaba mucho trabajo. Pero había libros en mi casa, y los que sí leía eran las enciclopedias de ciencia. Me encantaban las enciclopedias de tecnología y de ciencia, y esas sí las leía de pe a pa. Y había enciclopedias de matemáticas y de biología, y eso, pues, me demandaba mucho de emoción. Así es que ahora leer esta enciclopedia que escribió Eli, pues, me da muchísimo gusto. Está muy bien. Él tiene una definición muy distinta de la ciencia, de la que tenemos los científicos contemporáneos. A nosotros nos gusta cuantificar, medir, analizar, someter a la consideración de otras nuestras ideas, utilizar herramientas modernas, como las matemáticas, utilizar conocimientos multidisciplinarios. La definición de Elié Bortari, pues, es muy diferente. Él considera que los descubrimientos humanos, como los artefactos artísticos, por ejemplo, tienen cuestiones que ver con la ciencia. Y su concepción de los primeros habitantes de América, pues, era un poquito como esa que está en el Museo de Antropología, el hombre de Tepexpan, este hombre valeroso, que se enfrenta al mamut y muere. Ahora sabemos que los primeros moradores de México no eran así, se han descubierto cuevas, donde se ve que los hombres eran sumamente violentos, están cubiertos de heridas, de golpes, que se ve que se peleaban entre sí, las hembras, las mujeres eran todas muy desnutridas, mucho más pequeñitas que los hombres, con señales de maltrato. Es decir, no eran esas ideas, pues, muy europeas, yo diría, del hombre primitivo. De Gortari menciona, por ejemplo, como un producto de la ciencia, las herramientas de la edad de piedra. Y, pues, nosotros, los científicos, más bien pensamos que son técnicas, y no consideramos que es un producto de la ciencia. Él también considera que las vasijas son producto de la ciencia. Y, bueno, por supuesto, son vasijas maravillosas. Imagínense la dificultad de construir una vasija así en la edad de piedra, con barro cocido, con la dificultad de hacer un horno para cocerse, maravillosa, que no se quebrara, que estuviera pulido. Pero los científicos contemporáneos, pues, nuevamente, no consideramos que es su ciencia. El líder Gortari habla de la ciencia mesoamericana, en particular de la astronomía. Pero, nuevamente, no tenía los conocimientos que tenemos ahora. Por ejemplo, ahora, ya se puede leer la escritura maya, que es algo que no se podía hacer en la... Si quieres bajarlo, traje tres códices para que los vean. Me gustaría que al final de esta charla, los que no los hayan visto, bueno, los que les toquen al final, los pongan ahí. No, no, que los vean, que los ojeen, porque estíralos si quieres hacer. Es que es una maravilla. Este es el de Dredd, ese hechizo, eh, lo hice yo, lo recorté de una revista y lo perú en Foley. Los otros sí son particulares del Fondo de Cultura Económica. Cuando él trabajó, él no conocía los... Que ya se podía... No sé si había podido leer la anterior, por favor. Es la anterior. La anterior. Dale. No se podía leer estos escritos. Ahora, ya por fortuna se han leído. Y se puede saber que los mayas... A los mayas no les preocupaba particularmente las estrellas, como él menciona en su texto. Sino que a los mayas, lo que les llamaba mucho la atención, eran otros eventos. En particular, el estudio del sol. Y él es... A ver, si te regresas. No, no, yo creo que... Faltó una. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, algo que les preocupaba, por ejemplo, era el día y la noche. Porque esto les permitía medir el calendario. Y tenían que organizar su vida civil utilizando un calendario muy preciso. Por ejemplo, el sitio de Mayapán. Si ven ahí, la entrada a una de las pirámides son las houses de un jaguar. Porque para los mayas, el jaguar era un símbolo de la noche por las pintitas que había en su piel. Y hay personajes alados que ven en la parte superior, que como ven, parecen hasta figuras hindúes por la belleza de estas figuras. Y tienen alas porque eran unas representantes del águila. Y el águila, como el sol surcaba la bóveda celeste, y era una representación solar. A los mayas también les preocupaba una enormidad del planeta Venus. Y en el Códice de Drez, el que anda por ahí, están dos cosas muy importantes para la astronomía. Una es la predicción de los eclipses. Ellos podían calcular por dónde se mueve el sol y por dónde se mueve la luna. Y cuándo se iban a cruzar estas dos trayectorias. Y de esta manera predecir cuándo iba a haber un eclipse de sol. Aunque ellos no lo pudieran ver. Pero más importante que esto, en este Códice de Drez de, están los tránsitos de Venus. Es decir, podían calcular cuándo Venus iba a pasar del disco de sol. Y bueno, analizando la trayectoria de Venus, a veces se ve en la tarde y a veces en la mañana. Y analizando la trayectoria del sol, sabían cuándo se iban a cruzar. Y ellos sabían que si el sol salía o se ponía y Venus pasaba delante de su cara, lo iban a poder ver a simple vista. Y predijeron eso, y está en el Códice de Drez de que anda por ahí. Y incluso hicieron un sitio arqueológico que no estaba desenterrado en la época del Diego Tari, en Mayapán. Donde precisamente se predice que en el 2009 iba a haber un tránsito de Venus que se podía ver a simple vista. Yo lo vi desde el camión de Miguel Ángel de Quevedo. La tarde se puso el sol y Venus ha estado delante. Yo llamaba a la gente a que viniera y llevé filtros, pero muy poquitos se acercaban. Yo pienso que creen que estaba yo loca. Y como la moda era que se iba a acabar el mundo, pues todo el mundo estaba con esa preocupación que los mayas habían dicho que se iba a acabar el mundo. Bueno, él le habla de muchísimas cosas de la época prehispánica, pero es muy interesante ver cómo avanza el conocimiento y cómo las ideas de una época cambian muy rápidamente con el tiempo. En la época colonial, pues por supuesto, hubo muchos desarrollos científicos. Esta, por ejemplo, fue el primer hospital que hubo en esta ciudad. La medicina de esa época, por supuesto, nada que ver con la de ahora. Y una parte que me llamó muchísimo la atención fue en este libro, cómo describe los avances de la minería en América. Las primeras minas que explotaron los españoles, pues fueron las que ya conocían los antiguos moradores de Mesoamérica. Aunque ellos preferían las minas de materias como la auxiliana, porque pues era una herramienta que servía para hacer cuchillos, puntas de flecha, agujas, en fin, estamos hablando de la edad de piedra. Tenían algunos artefactos hechos de metal, había pozos de petróleo, pero siempre eran minas que estaban al cielo abierto. Tu especialidad, las rocas. En cambio, cuando los españoles siguieron desarrollando su minería y fueron explorando diferentes sitios y encontraron minerales que eran ricos en plata, en oro, que era lo que a ellos les interesaba explorar. Y vino en España una época de bastante oscurantismo, la época de la Inquisición, donde tener conocimiento nuevo era malo. Y justamente en esa época, en América, floreció la ingeniería y hubo muchos desarrollos nuevos en la, perdón que esté tan fea la imagen, también en la, en la, en la real, en el resumenario de minería, donde se descubrieron formas nuevas de procesar la plata para extraer el mineral de plata. Y esos fueron aportes de químicos de la época de la colonia al conocimiento de la humanidad. Los publicaron, hicieron folletos al respecto, que se exportaron a Europa y se basaron los europeos en las nuevas técnicas descubiertas en México para explorar, explotar, explotar minas, no solo en México, sino en el resto de las colonias de América. También hubo muchos avances en la biología, en particular en describir la flora y la fauna de América. En 1737 nació en Nozumba, este, ¿cómo? Alzate, Antonio Alzate, sí, muchísimas gracias. Que como, que como el líder Ortari, era un enciclopedista. Y escribió muchísimos folletos sobre técnicas para, para procesar los minerales, sobre técnicas de cómo cultivar plantas. Y estos folletos se exportaron a Europa, porque era esta época donde en las colonias, en los pueblos, bueno, en España, no había muchas imprentas, había muchos libros prohibidos. Y Alzate pudo publicar obras en América que se exportaron a Europa. En esa misma época, José Mariano Monsigno hizo, hizo ilustraciones para, de las riquezas de América. Hizo ilustraciones sobre los volcanes, por ejemplo, pero también de animales y de plantas de América. Y esta tradición la continuaron varias personas. Por ejemplo, ya en la época de la independencia, pues José María Velasco continuó pintando sitios arqueológicos, como las pirámides y sitios, y hizo ilustraciones científicas que tenían que ver con la idea de la evolución de la vida en la tierra. También hizo ilustraciones sobre plantas y animales de México. Y esta tradición se continuó y ahora, recientemente, en México, Elvia Esparza, fue una de las grandes ilustradoras de México, hizo libros hermosísimos de las plantas de México. Y ahora, la Conavio hace fotografías. Es decir, esta tradición que inició el SATI, que continuó Monsigno, que siguió, que siguió a muchas otras personas, Elvia Esparza, ahora José Saruján, que es el director de la Conavio, ha hecho un recuento muy detallado de la flora y la fauna de México. Este, por ejemplo, es uno de sus carteles sobre el maíz, pero tiene, por ejemplo, una colección muy interesante sobre los árboles de la Ciudad de México, donde describe cuáles son mejores para que ser aquí, cómo son sus cortezas, cómo son sus flores, en fin. Como ven, si se echa a andar un proyecto cultural que funciona, este trasciende durante siglos. Desde el punto de vista de la astronomía, en la época colonial, pues, Carlos de Sigüenza y Góngora, fue uno de los principales astrónomos, a diferencia de otros pensadores en la época, de la época en que pensaban que los cometas eran emanaciones de volcanes en la Tierra, o productos atmosféricos, él se dio cuenta que los cometas eran objetos celestes, que siguieran órbitas indeterminadas a la manera como había escrito Newton. Otro gran astrónomo fue Francisco Díaz Covado, y así ya fue de la época independentista de México. Hizo una cosa que para su época era muy complicada. Se fue a Japón a observar un tránsito de Venus. Primero se fue a Estados Unidos en barco, a Nueva York, y de ahí tomó un ferrocarril y se fue hasta San Francisco, y de ahí se fue a Japón. Era muy importante medir el tránsito de Venus, porque no se conocía muy bien la distancia al sol. Si ustedes me ven a mí con un ojo y después con el otro, van a ver que respecto al fondo parece que yo brinco. Me voy a poner más adelante. A ver, entonces veanme con un ojo y luego con el otro. Bueno, eso se llama la paradaje. Esa es la forma que sabemos, es la manera en que sabemos que la Tierra gira en torno del sol, porque cuando la Tierra da vueltas en torno del sol, si vemos una estrella cercana respecto de una lejana, la vemos en un lugar de la oculta de la Tierra y luego del otro lado. Igual que si vemos, me ven con un ojo y otro, saben que los ojos están separados, si no me verían en el mismo lugar. Y entre más lejos esté yo, la paradaje es menor. Lo pueden hacer con su dedo inclusive, y van a ver que brinca muchísimo más que yo. Pues así se calcula la distancia hasta las estrellas. Como Venus está relativamente cerca del sol, Govarrubias, por su lado, e investigadores europeos, por su lado, tomaron una fotografía de Venus en el mismo momento durante el tránsito de Venus, y esto les permitió tener una mejor determinación de la distancia al sol. Así es que fue muy vanguardista para su eco, que es muy difícil de hacer. Ahora, a mí lo personal, ¿por qué me fascina tanto la figura de Eli de Gortari? Pues porque él participó en un movimiento estudiantil en 1968. Ahí está la Facultad de Ciencias presente. Vean que hay ya bien poquitas mujeres. En muchas materias yo era la única alumna, porque había pocas chicas físicas en mis épocas. Ahí está Don Eli. Y algo que le sucedió a él es que lo metieron a la cárcel por sus ideas. Cuando hay una revolución como esta de 1968, cada quien piensa que es su revolución. O sea, uno de joven no tiene muy claras las ideas políticas. Bueno, algunos sí iluminados, pero en general las masas no tenemos muy claro de qué se trata. Pero yo asumí que era mi revolución, como muchas mujeres de nuestra época, que era nuestra revolución por la libertad, por la libertad de poder estudiar y poder dedicarnos a lo que nosotros quisiéramos. Y fue la época donde muchas de nosotras, donde las mujeres empezaron a poder hacer cosas. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos se eligió una mujer, no soy de ahí, pero años después sí corré con mi antorcha olímpica. En los Juegos Olímpicos de Grecia. Si quieren ver la antorcha. Es bastante emocionante, ¿para qué se prendía el gas? Entonces fue una época donde las mujeres finalmente podíamos hacer cosas. Eran tiempos muy diferentes a los de ahora. El día de Hortali era un comunista y era cuando se pensaba que el comunismo iba a funcionar, que efectivamente todos éramos iguales y teníamos derechos a tener las mismas oportunidades. Era la época de los hippies, del amor y la paz. Entonces todos nos íbamos a querer mucho, íbamos a ser buenos, se podían usar las faldas cortitas, ya soy yo, ya no puedo, porque ya estoy viejita, pero usábamos Rosabla recuerdas, una súper minifalda, si nos veíamos, bueno, ya más que yo, sensacionales. Y además estaba la píldora, la píldora anticonceptiva, y no había SIDA. Entonces, esa fue nuestra revolución. Fue nuestra revolución a ser libres, a decidir lo que quisiéramos, pero sobre todo para poder estudiar lo que quisiéramos. Yo me escapé de mi casa para poder estudiar física, me puse a trabajar para mantenerlo, y además podíamos trabajar fuera de casa. Ya no teníamos que ir a esas escuelas para niñas, había una universidad femenina donde enseñaban a abortar y a hacer esposas negadas. Ya no, ya podíamos hacer otra cosa. Pero tuvimos que demostrar que íbamos a ser buenas. Y eso yo creo que fue terrible para las jóvenes de ahora. Porque nosotras teníamos que demostrar que éramos buenas trabajando fuera de casa. Y lo que pasó con esta libertad de trabajar fuera de casa es que muchas mujeres se unieron a la fuerza de trabajo y bajaron los salarios. Y ahora la pareja tiene que trabajar, porque si no, no alcanza el salario. Pero las mujeres se quedaron con la idea de que tienen que seguir siendo buenas en todo. Que tienen que ser buenas en el trabajo, y buenas amantes, y buenas esposas, y buenas mamás, y además en el gimnasio. Entonces siempre están cansadas. No, mujeres, no. No tienen que ser buenas en todo. Mi casa es un desastre, no me importa. Y no pasa nada, solo no es bueno en todo. El chiste es, pues, tratar de ser felices y tener una vida que valga la pena. Y bueno, pues, si hay cien sabores en la vida, pero, pues, si no tiene una aventura, qué chiste. Por fortuna es la anterior. Por fortuna ahora ya todo el cambiador es el she for she, y ya los señores nos van a ayudar en todo. No nos van a ayudar, van a jalar parejo con nosotros. Y eso está muy bien. En astronomía, se nos ocurrió tener baños comunitarios para esta semana. Ahí ya vieron. La señora que limpia los baños que va a usar comunitarios está feliz porque nadie los usa. Pero los astrónomos, se me hace raro, siempre hemos usado baños comunitarios. En los observatorios hay un solo baño y no nos importa. Y como dice Rosaura, yo era bailarina y, pues, yo me acuerdo que me desnudaba delante de los señores y usaba un servicio baño y no pasaba nada en la verga. Elío Hortar era muy amigo de Guillermo Aro, el primer gran astrónomo mexicano de la época moderna. Guillermo Aro nos enseñó algo muy importante. Guillermo era periodista, estudió Derecho, pero él era astrónomo de vocación. Y un día se presentó a la Universidad de Harvard y pidió hablar con el director y le dijo, yo quiero ser astrónomo. Y al director le cayó de gracia ver a este mexicano que llegaba y quería ser astrónomo y le dijo, claro que sí, y le abrió los puentes. Entonces, Guillermo, ¿qué fue lo que nos enseñó a todos los astrónomos de ahora? Que teníamos que hacerle una buena pregunta a la naturaleza. Y con nuestras herramientas, que en esa época eran más modestas que las de las grandes naciones, poderle dar una contestación a esa pregunta. Y eso es lo que hemos hecho, tratado de ser los astrónomos de ahora. Todos los grandes astrónomos que le siguieron, Manuel Pérez, Silvia Torres, Luis Felipe Pérez, el fin, no sé, ahorita, han seguido esa idea de pensamiento. Es decir, la naturaleza funciona sola. Debe ser relativamente sencillo su funcionamiento. Entonces, vamos haciéndole preguntas sencillas para descubrir respuestas sencillas. Entonces, como les decía, Guillermo y Don Elía eran mis amigos, en la antigua Corte de Ciencias, esta es la antigua Corte de Ciencias donde estudiamos Rosabra y yo, en el segundo piso estaban los astrónomos, y ahí Elía inventó un seminario de problemas filosóficos y científicos. Y como era un gran enciclopedista, mandó a escribir y traducir las grandes obras de su época y ponerlas en una biblioteca que estaba ahí, en el Instituto de Astronomía. Y ahí tenían seminarios y se reunían estos grandes intelectuales. Yo me acuerdo que yo llegaba y veía llegar a todos estos genios de mis tiempos, y era sumamente emocionante saber que estaban ahí. Bueno, ¿por qué Don Elía no sabía lo que deseábamos ahora? Bueno, porque en realidad estamos todos muy limitados. A ver, pasa tú, por favor. ¿Sí? ¿Sí? No te voy a hacer nada. Pasa tú. Entonces, ¿ustedes creen que ese capullito de Adelie y demás florecitas saben que los chavos los utilizan para seducir a las mujeres? Y es que sí funciona, ¿eh? Si le hacen un regalo a una chava de flores y chocolates, sí que es redonda. A las mujeres nos encanta que nos hagan regalos. Bueno, vean la ideología, los escarabajos ahí, haciendo sus bolitas de caca para que las escarabajas. Callan de londas y se dejen. Bueno, si igual a las mujeres nos gusta. A ver, vengan acá, para que el pueblo de México los disfruten. Entonces, por un momento van a cerrar sus ojitos. No se muevan porque no quiero que se me caigan. Y vamos a compararlos a ustedes con la inteligencia del capullito de Adelie, ¿verdad? Entonces, les voy a dar un objeto. Aquí está el objeto atrás de ti. Aquí está el objeto atrás de ti. Ya pueden abrir los ojos, pero no pueden abrir el objeto. Entonces, me tienen que decir qué es, para qué sirve, de qué está hecho, a qué huele, de qué color es. O sea, lo que los científicos queremos saber. Es de cartón. Bien. Y tiene como... algo de plástico. Está cogiendo algo. Muy bien. Y... tiene un huequito para colgarlo. Muy bien. Y ya. Entonces, es una cosita de cartón. Tiene una cosa para colgarlo. Y tiene algo adentro, como de plástico. ¿Y tú? Pues igual, es de cartón. Tiene algo adentro, como papeles, tal vez. Y también se puede colgar. Muy bien. Entonces, ella lo que tiene son unos clips de nube. Y él lo que tiene es una tarántula de metal para armar. Muy bien. Muchas gracias. Los pueden llevar. Gracias. Gracias. Era imposible que supieran lo que tenían ahí, ¿verdad? Y eso que son los estudiantes de la Facultad de Ciencias, que es del fin del planeta. ¿Por qué? Porque les saltaban elementos, ¿verdad? Entonces, los científicos sabemos que no existe la verdad. Sabemos que por más interesante que sea nuestra propuesta, por más que le hayamos pensado nuestras ideas, la verdad no existe. Y estamos acostumbrados a que nuestro conocimiento se modifica con el tiempo y se renueva. Así es que cuando tengan una buena idea y después pasen de moda, no sé por qué ven. Ya les vendrán más ideas. Eso es lo suave de estudiar aquí, que las ideas lo siguen atormentando uno día y noche. A don Elis le gustaba la mecánica cuántica. Pero no tenía las herramientas modernas para saber lo que sabemos ahora. Durante mucho tiempo, la física que imperó fue la física de Newton, ¿verdad? Entonces, te voy a aventar este objeto. Sí. Bueno. ¿Cuál tienes? Pero no, no, no. ¿Por qué no? Que fue la física de Newton. La verdad, la física de Newton. Todo cacho perfecto, ¿verdad? Entonces, la física de Newton es la física de la perdición. Ahora, el joven. Va a cachar este globo. Imposible, ¿verdad? Esa es la física de este siglo. La física del caos, del impredecible. Es una física fabulosa. Es la que nos impide saber por qué hace tres días estaba lloviendo y hoy salió el sol. La mañana, ¿cómo? ¿Cómo no podemos predecir ni el clima? Es la física de la diversidad. Es la que hace que cada uno de los cerebros de ustedes esté hecho de manera diferente. Y que cada uno de ustedes pueda inventar y diseñar cosas que a nadie se le han ocurrido antes. Eso es lo que los hace a cada uno de ustedes únicos e irrepetibles. Por eso es tan importante que estén en esta facultad y entren en sus cerebros. Porque aquí van a aprender a tener ideas nuevas que a nadie se le han ocurrido. Y eso va a permitir que como personas se sientan muy a gusto porque descubran cosas nuevas pero también sean mejores para nuestras sociedades. Algo que no sabía, Elin, es que el vacío está lleno de energía. Y esta energía en promedio es cero. Pero de repente se puede liberar la energía del vacío. Y esta energía va a ser distinta. Entonces quiero que todos inclinen su globito, por favor, un globito. Y piensen en un número entre el 1 y el 4. Entonces cuando yo diga 1, pues sueltan el globo 1 y luego lo digan etc. Cuidado porque los de corazón no lo sienten mucho. Fue el tuyo, Jyavsky. Es que tu corazón es demasiado intenso. No, no, los de corazón no lo sienten mucho. Un día se me ocurrió, un día se me ocurrió a entrar de estos para un galán que iba a llenar la cama de globos y se me estalló en la cara y cuando llegó estaba en un pijama con el globo y la he lo hinchado. Ustedes si van a hacer eso con lentes, por favor. Entonces, cuando digan los números van soltando sus globos. 4, 3, 1, 2. Entonces, como vieron, el 3 es el más popular de lejos. Es decir, cuando el vacío libera energía, puede liberar energía tan pequeñita como para explicar la masa del protón. Resulta que seguramente los físicos han estudiado que dentro del protón hay 3 cuatros. Pero si sumamos la masa de los cuatros no es suficiente para explicar la masa del protón. Y se explica por las situaciones de vacío cuántico que están produciendo partículas virtuales y estas son las que le dan la masa a los protones. Pero también puede haber suficiente liberación de energía como para formar un universo de este vacío. Y nuestro universo, pues, es producto de este vacío que tiene en promedio energía cero pero que reentiende y tiene fluctuaciones como las del número 3 que se vio claramente que era el más popular y que puede generar un universo. Y eso quiere decir que puede haber otros universos, ¿verdad? Esa es la parte suave de la cosmología contemporánea. Ahora les voy a hablar de otra cosa que tiene que ver con la física contemporánea y la ciencia contemporánea, que son los problemas emergentes. como un grupo de objetos solitos solitos pueden hacer cosas como, por ejemplo, una galaxia espiral. Los problemas emergentes ahora se pueden estudiar gracias a que hay computadoras muy poderosas, por eso me da mucho gusto que aquí haya chicos que estudian cómputo, al menos uno, o ciencias de la computación se llaman, ¿verdad? y cuestiones de matemáticas y de actuaría que todas las herramientas no las sirven para esto. Si tenemos una parada de pájaros nos llama mucho la atención cómo siguen estos movimientos tan interesantes. En una computadora si ponemos cien mil objetos y ponemos tres reglas muy sencillas. La primera, no choques con el de juntos, porque sería malo que los pájaros estuvieran chocando en contra de otros lados. La segunda regla, tenemos un objetivo común, por ejemplo, hay trigo, un sembradío de trigo por ahí. Y la tercera sería no te quedes solito. Ustedes saben que, de todos los biólogos, que si se queda una cebra solita en la sabana, pues rápidamente las leonas van y la paja me la gusta solita y el grupo no la puede proteger. Con esas tres reglas, no choques con el de juntos, más o menos tenemos una dirección que queremos y no te quedes solo, se producen estos efectos extraordinarios en la naturaleza. También, gracias a esto, se han estudiado fenómenos emergentes como los de las hormigas. Si se deja una hormiga solita en una mesa, la hormiga en el laboratorio se mueve y está ahí. Son medio ciegas las hormigas, se huelen bien, pero se termina muriendo. Si ponemos poquitas hormigas, pues también unas cien hormigas también están deambulando y se mueren. Pero si ponemos cien mil hormigas, rápidamente empiezan a explorar el laboratorio y hay unas que encuentran agua y otras que encuentran comida y otras que hacen un nido. Pues igual funciona en nuestro cerebro. No hay una neurona que le digan a las demás, oye, hace esto, o piensa en esto, sino que son fenómenos emergentes. Si se encienden muchas hormigas, perdón, son más tontas las neuronas que las hormigas. Si se encienden muchas neuronas a la vez, sufre un fenómeno emergente. Y eso es lo que nos permite ver, pensar, tener ideas. Así es que, pues yo les agradezco mucho estar aquí. Como dice la doctora Ruiz, si les interesa la historia de la ciencia, les interesan las ideas, vale mucho la pena leer el libro de Eli porque, pues es multidisciplinario, es como una enciclopedia. Y bueno, como es un libro nuevo, pues le toca a Bolo. Así es que Bolo. Muchas gracias. A los de atrás. ¿Ustedes tienen alguna pregunta para Julieta? Eso está bueno.